La presencia de una mayor cantidad de material particulado en el aire, aquella que es tolerada o permitida, puede a su vez incrementar el riesgo para la salud de grupos poblacionales especialmente vulnerables como personas que cursen con enfermedades crónicas de base, especialmente enfermedades pulmonares y cardíacas, máxima si se asocia con hipertensión o diabetes. Esto se ve incrementado también por la edad. A mayor edad, menor reserva cardiopulmonar que pueda significar una susceptibilidad adicional. Médicamente ya se tiene suficiente evidencia de que estas personas pueden tener mayor riesgo de enfermarse, descompensarse e ingresar a hospitalización. Si se tiene en cuenta que estamos en tiempo de pandemia, pues este riesgo puede seguirse incrementando. Por eso el llamado desde la salud pública a tomar todas las medidas preventivas tendientes a controlar las fuentes y causas de este material por parte de las autoridades sanitarias. También hacer una mayor pedagogía para que las personas sepan dónde se encuentran los riesgos y cómo enfrentarlos. Y también un llamado al autocuidado para evitar una exposición innecesaria o indebida en las zonas de mayor peligro que es donde se encuentra concentrado este material particular. Gracias por ver el video.